Frente a un enfermo al que le sube la temperatura, hay distintas terapias alternativas. Lo que definitivamente no se puede hacer es pretender negar el problema y romper el termómetro. Esto, sin embargo, es lo que el gobierno nacional viene haciendo, concretamente desde el año 2007, con algunas estadísticas oficiales. Por ejemplo, la del aumento del costo de vida y la de la pobreza. Desde entonces, el índice del costo de vida oficial registró una suba que es inferior a la mitad de la que miden las consultoras privadas. Estas distorsiones han llevado a otras distorsiones más graves aún que el gobierno se ha ocupado y se ocupa de difundir. Por ejemplo, las vinculadas con los niveles de pobreza y de indigencia. Según las últimas estadísticas oficiales, durante el año 2009, la pobreza bajó del 15,3 al 13,2% y la indigencia cayó del 4,4 a sólo el 3,5%. Esto, curiosamente, en un año donde el desempleo subió levemente. Pero las proyecciones oficiales son más optimistas todavía, teniendo en cuenta que estas últimas mediciones que citamos no contemplaban los resultados arrojados por la puesta en marcha de la llamada Asignación Universal de 180 pesos por hijo. Por lo que, si se toma este dato, podría llegarse a la conclusión inimaginable tiempo atrás de que la pobreza ha seguido cayendo aún más, probablemente por debajo de un dígito, y que la indigencia estaría ya muy cerca de cero. Todo esto de acuerdo con las estadísticas oficiales. Claro que hay un viejo dicho que señala que se puede engañar a mucha gente durante mucho tiempo, pero no se puede engañar nunca a toda la gente todo el tiempo. Los últimos datos del INDEC prácticamente rozan el ridículo y no hacen más que sembrar aún más desconfianza en el gobierno. Gracias. 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 Gracias.